Tú ya sabes que es el detalle que he perdido No me encuentro pero sé que sí es tu amor Duro y dulce de la pasión Loco de cabeza pero con la aspereza De que si esta es mi naturaleza Loco pero cierto, loco pero cierto Loco pero sueño despierto No tengo nada que hacer para perder el poder Y volverte a ver Y lágrimas caen sobre mi azul de cielo Y lágrimas caen sobre mis versos de hielo Y ahora que no estás, ya no volverás Y todo pone su punto y el final Y loco pero siempre con la razón Una vida duerta que no encontré jamás Y aunque tú más yo y yo más tú Ya no queda nada para ver la luz Una vida en mi camino y hace mi destino Loco de cabeza pero ya con el ritmo Esto era mismo, loco como un sismo Esto era belleza en insolación De la verdad del amor Una vida en mi camino pa' encontrar razón Que no tengo que ser como lo dijiste alguna vez Que loco, loco, loco solo hay uno De ninguno y lo explico Y luego ya tiro un fijo Que no me he vuelto tan loco Que no sé lo que tengo que hacer Para improvisar una y otra vez Buscando mi pie para ayer Conquistar la miel Loco pero de cabeza Y loco pero con aspereza Loco